Terminamos semana, ¿verdad? Qué bueno, caminar siempre con el Señor, terminar siempre con la luz del Señor, terminar como en un jardín sembrado de florecillas, que son esas palabras que el Señor nos brinda para ser más grata a nuestra vida. Recibamos hoy del Evangelio de San Juan en el capítulo séptimo de los versículos 40 a 53. Algunas personas en Jerusalén, al oír hablar a Jesús, decían, este es realmente el profeta anunciado. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Mesías? La Escritura dice que el Mesías será descendiente de David y que vendrá de Belén, la aldea donde vivía David. Se dividieron, pues, las opiniones acerca de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos encima. Los sirvientes del Sanedrín, que habían sido enviados a apoderarse de Jesús, volvieron a donde los homo sacerdotes y los fariseos, y ellos les preguntaron por qué no se lo habían traído. Los sirvientes contestaron, nadie ha hablado jamás como habla él. Los fariseos le replicaron, también ustedes se dejaron engañar. ¿Qué autoridad o qué fariseo ha creído en él? Es solo esta gente que no entiende de la ley y son unos malditos. Nicodemo, el que ya antes había ido a entrevistarse con Jesús y que también era fariseo, les dijo, nuestra ley no condena a nadie sin haberlo escuchado antes y haber averiguado qué es lo que hace. Ellos le replicaron, también tú eres galileo. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Cada uno se fue a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio de inmensas disputas, unos dicen es el Mesías, otros dicen es uno más y alguien dice nadie habla como él. Nosotros, Señor, nos quedamos con esa verdad. Nadie habla como tú. Nadie tiene tu palabra tan fulgurante, tan luminosa. Nadie tiene tu palabra tan llena de vida para nosotros. Tu palabra resucita. Tu palabra da energía. Tu palabra da luz. Nadie habla como tú. Por eso, Señor, te hemos venido escuchando en esta cuaresma y te seguiremos escuchando. Y en esta Semana Santa estaremos muy cerca de ti y de tu palabra. Síguenos enseñando, Jesús, y tendremos tanta luz en la vida. Que el Señor nos bendiga en este fin de semana en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.